Hola, soy Asun Domínguez y en este tutorial te voy a enseñar a hacer esta cartera. Trucos que vas a aprender. ¿Cómo colocar una cremallera? ¿Cómo rematarla? ¿Cómo meter un carro? ¿Cómo se hace para que no veamos ninguna costura? Y sobre todo, ¿cómo se hace para que haya un acabado tan profesional? El tutorial está hecho de forma muy sencilla, paso a paso, para que, aunque no sepas coser, la consigas exactamente igual como la mía. Así que, ¡anímate que te va a encantar! Los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra cartera, podéis usar cualquier material. Si usáis un material sencillo, un algodón, un lino, pues os quedará una cartera de bolso normal. Si usáis un tejido más rico, como por ejemplo este que tengo yo, que es un tejido tornasolado, que quiere decir que dependiendo de cómo le lo pongas se ve en un tono de otro, pues va a quedar una cartera más de fiesta. Así que podemos elegir el que queramos. Nos va a quedar igual de bonita. ¿Veis? Aquí tengo otro tejido y aquí tenemos un forro, lo que queráis. Así que vamos a utilizar dos trozos de tejido de 27 x 15 cm, dos trozos de forro de 27 x 15 cm y dos trozos de entretela 27 x 15 cm. La misma medida, las seis piezas. Esto es importante, que sean idénticas, así que con una buena reglita las cortáis. El forro, como os he dicho, que es la parte que va adentro, la podéis usar en colores, o yo he utilizado en este caso forro de raso grueso para que me dé cuerpo. Aquí, por ejemplo, he utilizado un algodón. Otro tejido, la entretela. ¿Para qué quiero la entretela? Bueno, la quiero para que me dé cuerpo, para que me haga un poquito tiesa la cartera, porque yo la voy a llevar de la mano. No quiero algo blandito para meter dentro de un bolso, sino que la quiero rígida. Esa es la diferencia que vamos a tener entre un bolso, una cartera para meter dentro de un bolso o una cartera para llevar y que sea algo elegante. La entretela. Cuanto más rígida la pongamos, mejor. La entretela puede ser o de papel o de tela. Cualquiera de las dos os va a quedar bien, pero tenéis que, que tiene que tener cola, que la vamos a fusionar con la plancha y el calor. Vamos a utilizar también una cremallera de 23 centímetros. 23 centímetros porque la cartera es de 27, siempre. La cremallera menos 4. La cartera, la cartera de 27, la cremallera de 23. Acordaros, siempre tiene que ser 4 centímetros más pequeña. Ese es el único truco que vamos a, para que nos quede perfecta. Vamos a usar también dos cachos de tejido de 4 centímetros y mínimo tiene que tener la largura de la cremallera. Yo lo estoy haciendo más larga, luego la recorto. Y vamos, yo voy a meterle una tira de cuero, pues para meterle la mano y que pueda, y que me quede, la pueda sujetar. Esto como queráis. Le podéis meter una cuerda, podéis hacer un trozo del tejido, podéis meter una cadena. Eso ya es, o nada. Eso ya lo dejamos a vuestro gusto. El primer paso antes de empezar a coser es planchar. Y para eso vamos a coger la entretela, el lado de la cola, lo vamos a colocar sobre el revés del tejido. ¿Cuál es el revés del tejido? La verdad es que el que queráis. El que más os guste, que sea que se vea, ese es el derecho. Normalmente las telas tienen un granulito, tienen... pero hay telas que no se nota. Así que podéis ponerlo por el lado que os guste. Simplemente es, ¿veis? Colocamos la tela, cola con tela. Vamos a tener paciencia a la hora de pegar la entretela a la tela, porque hay veces que tenemos que dar vapor y quedarnos un poco quietos aquí, para que coja el calor suficiente y la presión, la entretela se fusiona por presión y calor. Así que ahí nos quedamos un rato, hasta que veamos que la entretela es una. ¿Veis? Ya es sólo una tela. No se nos tiene que levantar ninguna punta. Otra cosa que vamos a planchar son los dos trocitos que hemos cortado. Y los vamos a planchar doblando un centímetro, doblando un centímetro. Vamos a hacer el doblez. Es como crear un bies. Para luego lo vamos a colocar como remate de cremallera. ¿Veis? Doblamos, doblamos y volvemos a doblar. Ya tengo hecho mi bies. Lo primero que vamos a hacer es preparar la cremallera. Cremallera que tenemos, acordaros, 23 centímetros. Y yo he utilizado una cremallera que era muy larga. Lo que he hecho ha sido cortarla. Mi cremallera no es de metal. Mi cremallera es de plástico. Os recomiendo que compréis de plástico, aunque es decorativa, porque el metal al pasarlo con la aguja nos puede dar problemas. Solemos tener cremalleras en casa muy largas que podemos aprovechar. O también podemos comprarlas por metros en nuestras mercerías. Si las compramos por metros, incluso hay mercerías que te dan a elegir el tipo de carro. Esto es un carro. Con lo que movemos las cremalleras es un carro. ¿Qué diseño de carro podemos meter? Hoy en día hay muchísimas, muchísimas opciones. Así que yo he usado una cremallera de plástico o inyectada de 8 milímetros de grosor. Así que tendré que utilizar un carro que tenga 8 milímetros. Os voy a enseñar lo primero, cómo meter un carro en la cremallera. Por si se nos ha salido o por si queremos comprarlo aparte. Es muy sencillo. Vamos a aprender primero a meter un carro. Lo primero que voy a hacer es cortar un trocito de la cremallera de uno de los lados nada más. Como un centímetro o algo así al bies. ¿Veis? Uno de los lados quitado y el otro no. Ahora voy a coger mi carro. La parte más redondeada la voy a meter lo primero la que no he cortado. Ahí. Le dejo pasar. ¿Veis? Ya está pasada. Y la segunda parte ya es la que sí he cortado. Y ya subo. ¿Veis qué fácil? Es muy sencillo y además os va a venir muy bien por si queréis cambiar la cremallera que se os ha salido el carro de una cazadora. Esto va muy bien. Bueno, una vez que habéis aprendido ya cómo se mete el carro en una cremallera, la vamos a rematar. Como ya lo tengo planchado de la máquina, doblado y doblado, lo único que tengo que hacer es meterlo hasta el final y pasar un pespunte por encima. Es así de sencillo. Pero hay un truco. Voy a ver que lo he planchado bien. Fijaros, la parte que voy a poner por debajo voy a ver que se vea un milímetro. O sea, la parte superior un pelín más corta. Así cuando pase el pespunte me va a quedar precioso. Venga, empezamos. Dejar siempre más largo la tela que lo que la cremallera. Ya la recortaremos porque lo vamos a necesitar para tirar un poquito de la tela y además va a quedar mejor cosida. Así que no escatimeis. Más largo el bies. Empezamos bajo aguja y vamos a coser al canto del tejido. Mirad, como es una cremallera de plástico, pues no hay ningún problema para que pase por encima. Mirad que fácil es. Como la parte baja era un poquito más larga, pues me ha quedado fenomenal. Y hago lo mismo en este lado. Pero este lado está abierto. Entonces lo que nos va a pasar es que si no lo hacemos bien, pues no nos va a salir bien cerradito. Así que podemos hacer una cosa, que es antes de coser el bies, lo podemos cerrar con una puntadita para adelante y para atrás. ¿Veis? Ya la tengo cerrada. Ya no se me va a mover. Cremallera preparada para ser montada. ¿Veis qué bonita? Queda súper bien. Siguiente paso. Colocamos la cremallera en la cartera ya, en una de las telas y en la otra. Pero para colocar una cremallera tengo que colocar en mi máquina la pata de la cremallera. Pata de cremallera normal. Yo en mi máquina le voy a seleccionar, le voy a decir que voy a poner una cremallera. En un tejido normal le voy a decir que voy a poner una cremallera. ¿Eso qué quiere decir? Que en la máquina la aguja va a ir hacia un lado o hacia el otro. Pero yo puedo elegir hacia qué lado quiero poner la aguja. Esto es interesante para que yo maneje en todo momento hacia dónde la voy a llevar. Así que yo la quiero poner en este sentido. Yo quiero poner la tela en el lado izquierdo, así que la aguja tiene que venir al lado izquierdo. Otra cosa que vamos a tener en cuenta una vez que ya tenemos ajustada la máquina, con una puntada pequeña, nada de puntadas largas, porque si no, no quedará bonito. Podemos poner una puntada de 2,50 o una cosa así, dos milímetros y medio. Pero no lleguéis a tres milímetros por puntada, porque ya es muy larga. Os acordáis que la cremallera habíamos dicho que es cuatro centímetros más corta que la tela. La vamos a colocar dos centímetros desde la esquina y dos centímetros desde la esquina final. Acordaros que esto es muy importante. Derecho del tejido con derecho de la cremallera. El derecho de la cremallera es donde yo estoy viendo la parte del carro y la parte bonita. Y voy a empezar ya a coser. Y vamos a tener mucho cuidado en que la cremallera y el canto del tejido estén siempre a la par. Vamos a evitar que nos pase esto o vamos a evitar que nos pase esto, porque entonces no nos va a quedar bien. Si nos pasa, que puede pasar, lo descosemos y lo volvemos a hacer. De acuerdo, que quede bien al canto las dos telas. Bajamos la aguja. Ya veis que estoy siempre diciendo bajamos la aguja. Es importante, antes de empezar a coser, tener la aguja abajo y la pata, por supuesto, acordaros la pata abajo. Empezamos y vamos a intentar coser juntándonos lo más posible a nuestra malla, la malla de la cremallera. Nos vamos a intentar juntar. Si nos da miedo, no lo conseguimos, podemos volver a pasar otro pespunte por encima después. Voy juntándome y teniendo cuidado de que estén parejas. Llego aquí y tengo el carro. El carro me está estorbando. Vamos a hacerlo siguiente. Levanto la pata y lo voy a sacar. Lo voy a retirar. Ya está, ya no me va a molestar más. Y continúo hasta el final. Rematamos. Y ya tenemos la cremallera cosida. Voy a comprobar que este lado esté bien. Si quiero que todavía se junte la tela, esté todavía más pegadita a la cremallera, puedo volver a pasar otro pespunte por encima, sin necesidad de descoser. Todavía me voy acercando más después de verlo. Siguiente paso. Derecho del tejido con derecho de la cremallera. Además, esta es fácil porque sería derecho del género y derecho del género junto. Que esté al canto aquí y al canto aquí. Y hacemos lo mismo. Cosemos. Nos juntamos todo lo que podamos. Bueno, ya tenemos nuestra cremallera. Ya veis que es muy sencillo colocarla. Así que vamos al siguiente paso. En el siguiente paso ya vamos a colocar el forro. Es lo primero que hay que hacer ahora. Y aquí tenemos el truco. Vamos a ver. Derecho del tejido de forro. Lo vamos a poner encima del tejido. Mirad. Vamos a hacer tejido, cremallera y forro. De acuerdo. Tiene que quedar como en un sándwich. Lo voy a volver a repetir para que lo veáis bien. Tengo la cremallera en esta posición y ahora lo que voy a hacer es ocultar todos estos pelos. Así que cuando yo cosá, todo esto quedará oculto. Veis. El tejido y la cremallera. Y este lo coloco encima como si fuese un sándwich. Y esta vez lo mismo. Tengo que colocar los cantos y los cantos juntos. Pero no lo puedo coser por este lado porque no veo el pespunte. Si le doy la vuelta y pongo el forro abajo. Veis. Voy a ver exactamente por dónde he pasado el primer pespunte. Y exactamente por ahí voy a pasar el segundo. Lo primero colocamos la tela debajo. Bajamos la aguja. Cuidado que no se os coma el forro para abajo. Que no se os meta para abajo. Otra cosa que tenemos que tener cuidado es que si el forro es muy finito es muy probable que el forro se vaya encogiendo con los dientes. Así que también vamos a ir sujetándolo con fuerza para que nos llegue hasta el final y no se encoja. Lo cogemos bien con los dedos y vamos a ir cosiendo hasta el final. Nos pasa lo mismo. Tenemos un carro que nos estorba. Así que levantamos y pasamos. Y vamos a coser hasta el final. Ya tengo. ¿Veis lo que quería hacer? Ahora ya tengo el forro preparado para que cuando yo abra mi cremallera no vea absolutamente ningún tejido y quede completamente limpio. Como veis no estamos usando ningún alfiler. No hace falta. Los alfileres muchas veces se estorban. Así que hacerlo sin ayuda de alfileres ni ilvanes ni nada. Que os va a quedar súper bien. Vamos a colocar el otro forro. Y hacemos exactamente lo mismo. El derecho dentro. Mirando a la cremallera. Y la cremallera la dejamos en el medio de las dos telas como un sándwich. Nos damos la vuelta y empezamos a coser exactamente igual que la otra. Por el pespunte. Si no lo conseguimos nos hemos salido. No pasa nada. Volvemos a pasar por encima. Esto no se va a ver. Así que podéis pasar los pespuntes que queráis. Bueno pues ya tenemos lo más difícil de la cartera. Ya lo tenemos hecho. Todas las costuras cubiertas y casi acabada. No os ha pasado muchas veces que cuando abrís las cremalleras la cremallera se engancha en el forro interior y no os deja abrirla. Y la verdad es que es un incordio. Así que para que no nos pase eso le vamos a pasar un pespunte al forro al canto. Pespunte al canto. Solo al forro. Para que ese gesto de que se nos engancha no nos pase. Y encima queda mucho mejor. Porque veis aquí que hueco queda. Vamos a hacerlo. A esto le llamamos punto de carga. El punto de carga se hace al canto. Y sirve para que el forro no salga. No se mueva de donde nosotros queremos que esté. Y hacemos lo siguiente. Cogemos solo el forro. Solo el forro. Dejamos caer todo lo demás. Y cogemos las costuras que le corresponden a este forro. Costura de género, de cremallera y de forro. Todo junto. El forro junto con todas las costuras las ponemos, las cosemos. Le pasamos un pespunte al canto. Y vamos estirando con la mano. Vamos estirando el forro con la mano. Para que nos quede bien lisito. Y no nos haga bolsas. Así que vamos. ¿Veis? Con este sencillo truco tenemos que el forro ya no se nos va a meter dentro de la cremallera. Y no vamos a tener ningún problema para abrirla y cerrarla. Bueno, ya llegados a este punto le vamos a dar un toque de plancha. Para dejarlo ya bien planchado, bien asentado. Porque luego no vamos a poder. Cuando ya está la cartera cerrada esto ya no se puede volver a planchar. Así que es el momento de darle un toque. Todas nuestras costuras que estén súper bien asentadas. Por aquí y por aquí. Si nos ha quedado hueco pues que quede bien bien planchadito. Ya estamos en el último paso. La cremallera ya está colocada así que lo que hago es quito la pata de cremallera y pongo mi pata normal. Y ahora vamos a hacer una cosa. Abrimos la cremallera al medio. Que nos quede un agujerito abierto. Ya veréis por qué. Y ahora lo que hacemos es género con género y forro con forro. Tendremos que tener muy en cuenta que el vértice, la línea esta, cuando lo vayamos a pasar con la máquina, estén juntas. Y para eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Como las dos telas son idénticas, cuando vayamos a coser vamos a hacer, va a llegar bien. O sea, se va a encajar perfecto. Pero por si acaso vamos a tenerlo presente. Voy a empezar a coser el género por aquí, que es lo más rígido y lo que mejor me va a quedar. Podemos empezar en cualquier punto. Vamos a hacer el círculo completo, pero tenemos que dejar un trozo en el forro sin coser para poder darle la vuelta por ahí. Vamos allá. Cuando llego al final, tengo que hacer la esquina. Así que es, aguja abajo, levanto el prensatelas y vuelvo a bajarlo. Siempre con la aguja abajo y así me quedan unas escuadras perfectas. Sigo cosiendo y cuando llego aquí, me fijo que esté perfectamente alineado. Y voy a echar las costuras hacia delante. Si queremos meter la tira, y para que nos quede como está aquí, lo que tenemos que hacer es meterla entre los dos tejidos cuando estamos llegando ya casi al canto de la cremallera. Porque esto se supone que tiene que ir casi aquí arriba. Así que ponemos entre los tejidos, metemos la cuerda que tengamos o lo que nos guste en esta posición. Y ya pasamos por encima con la máquina. Por encima de estas cuerdas o de lo que tengamos, sí que podemos darle un pequeño refuerzo para que no se nos descosa con el uso. Y ya continuamos hasta donde hemos decidido que vamos a dejar la abertura. Acordaros que tenéis que pasar desde el género, coser unos tres o cuatro centímetros. No os quedéis justo en el inicio porque luego es difícil de pasar un pespunte. Pasaros unos tres centímetros y dejamos la abertura de seis. Ahora es cuando viene la magia. Le doy la vuelta a la cartera y cartera terminada. Pero vamos a hacer una cosa para que nos queden bonitas las esquinas. Vamos a recortarlas y para eso las vamos a hacer al bies. Vamos a hacer un par de cortes al bies. Quiere decir que dejando una costura sobre la esquina le vamos a dejar... ¿Ves? ¿Cómo la cortó? Esto es al bies. O quitándolo un poco más. Podemos hacerlo en las cuatro esquinas. En el forro no quitéis mucho porque ahí sí que tenéis peligro de que se nazca, que se pele. Bueno, voy a quitar los hilos que me sobran y vamos a ver la magia, a ver qué ha pasado. Metemos el dedo por el trozo que hemos dejado abierto. Si supone, si os parece pequeño, lo podemos dejar un poquito más abierto. Vamos a meter, por eso os he dicho antes que teníamos que dejar la cremallera a la mitad. Porque ahora voy a meter los dedos por el agujero, voy a meter los dedos por el hueco de la cremallera y voy a venir al extremo opuesto, a la punta opuesta. Me voy a meter, voy a cogerlo con los dos dedos y le voy a dar la vuelta. Le tengo que forzar un poquito, eso está claro. Le voy a forzar un poquito, un poquito para sacar la punta. Ahí. Una vez que tengo la punta, ya sale todo. Vamos a hacerlo... Claro, también esto tiene una entretela rígida. Veis, ya está saliendo. Ya está. Ya estamos acabando de darle la vuelta. Sacamos con el dedo la parte de la cremallera. Y vamos, poco a poco, haciendo que salgan todas las costuritas, bien todos los encuadres. Esto no lo dejéis así, ¿eh? Lo tenemos que terminar de sacar. Con la uña sale, no utilicéis la tijera. Así, perfecto. Bueno, pues la cartera, como veis, está perfectamente acabada. Nos queda cerrar el agujero que teníamos, ¿verdad? Así que el agujero es muy sencillo de acabar. Le damos la vuelta a la cartera. Solo cogemos la parte de la costura que tiene el agujero. Metemos las costuras hacia adentro. Y pasamos un pespunte al canto para cerrarlo. Así que vamos a ver. Vamos a dejar la vuelta bien hecha. Y lo primero es aguja abajo. Nos despreocupamos de esto. Primero el primer trozo. Y vamos cosiendo. Rematamos. Con cuidado de que nos pille los dos tejidos. Vamos haciendo un punto al canto. Os comenté, cuando estábamos cerrando la cartera, que no dejáramos la abertura muy cerca del final. Porque es que ahora coge mucho gordo y no podríamos rematarlo bien. Ese era el motivo. Ya está. Rematamos, eso sí. Y ya lo tenemos. Cortamos todos los hilos. Lo dejamos todo muy limpio. Primero, esta abertura la podríamos dejar también aquí abajo. Hay muchas carteras que yo veo en la calle que las dejan aquí en el centro. Si las dejáis en el centro, en la parte de abajo, es mucho más fácil todo. Pasar el pespunte, darle la vuelta. Pero luego, cuando abrimos la cartera, vemos la costura. Sin embargo, en un costado no. Vosotras podéis elegir como queréis. Esto ya son un poquito queriéndolo hacer lo más perfecto posible. Y bueno, tenemos nuestra cartera. Pero como siempre, y para terminar, le falta el planchado. El planchado final es básico. Así que vamos a hacerlo muy bien. Es muy sencillo. Tampoco tiene mucho misterio darle un planchadito. Pero lo tenéis que hacer. Bueno. Ya veis qué cartera más bonita ha quedado. Ya no tenéis excusa para tener una cartera para que combine con todos vuestros looks. Así que, seguirnos. Porque vamos a seguir enseñándoos muchísimos trucos. Además de interesantes, prácticos. Un saludo. Sin. O viceversa. Gracias.